Aquí vamos primero con algunos de los datos de quien se transformó anoche en el presidente electo de Argentina, como les decía, un margen de victoria estrepitoso, más de casi 12%, y estamos hablando de millones de votos de diferencia a favor de Javier Milei. Gracias por ver el video. Inmersos en divisiones internas. Otra parte de Argentina ve espantada a un Milei que no cree en la justicia social, critica al Papa y no condena la dictadura. Maltratado de niño, siempre a su lado su hermana, figura clave en esta breve carrera política. La llama la jefa. Su reciente pareja es humorista y Milei ama a sus perros. Son clones de su Mastin Conan. Admirador de Trump y Bolsonaro, Milei aspira a llevar de vuelta a Argentina a un periodo de grandeza. El aterrizaje de sus planes está lleno de incertidumbres. Bueno, ¿qué les parece? Ese es el panorama con el hombre que se transforma en el presidente de Argentina. Este es el momento en que es presentado. Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei. Y aquí algo de lo que dijo en su primer discurso como presidente electo. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Voy a Buenos Aires para decirle bienvenida a nuestra colega Agustina Girón de LN Plus. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarte como siempre. ¿Cuántas horas dormiste? No, muy pocas. Esta vez decidí no contarlas directamente para no deprimirme porque la otra vez me ha dicho tan poco que dije no, no, ya está. ¿Para qué contarlas? No vale la pena, duele más. Cuéntame una cosa. Cuéntame de lo que ha pasado en las primeras horas de Milley como presidente electo. ¿Qué es lo que ha llamado más la atención? Bueno, a ver, ha llamado la atención que Javier Milley estuvo primero despierto hasta altas horas de la noche, estuvo hasta cerca de las 4 de la mañana, primero obviamente con festejos, pero después también empezando ya a armar un poco lo que es su equipo. Dio algunos nombres, pero no quiso dar el nombre que toda la Argentina está esperando, que es el nombre del ministro de Economía. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina, y esto yo ya te lo dije un montón de veces, Pedro, y lo vuelvo a repetir, no descansamos nunca. Ya tenemos presidente electo y aún así me gustó que ustedes hayan usado en el informe la palabra incertidumbre, porque aunque tenemos presidente electo igual reina la incertidumbre. Ayer Sergio Massa salió a admitir la derrota incluso antes de que se dieran a conocer los números oficiales. Sin embargo, minutos después de que Massa asumiera su derrota, comenzó a circular el rumor de que se iba a tomar licencia hasta que terminara su mandato. Básicamente una virtual renuncia. Eso hoy a la tarde se terminó desmintiendo, pero claro, lo que terminó generando fue un cimbronazo que hizo que hoy Javier Milei saliera en los medios a decir, yo no puedo presentar a mi ministro de Economía, que hoy va a revelar el nombre, porque cualquier tipo de cosa que suceda en la economía argentina hoy se lo van a endilgar a quien hoy es mi ministro. Esto va de la mano también con algo que dijo Sergio Massa anoche, que fue probablemente me retire de la política, algo que, y esto lo digo a título personal, no creo que suceda, pero Sergio Massa dijo eso y dijo, lo que suceda a partir del lunes ya queda, digamos, a cargo de Javier Milei. Entonces en ese sentido ya vimos hoy a un Milei que estaba muy combativo en este sentido, con algunos nombres que no quería dar, justamente cuando es el que más estamos esperando todos, a ver quién va a ser el ministro de Economía, porque ustedes lo contaban en el informe, y lo has dicho vos, Pedro, antes de hacer todo este buen raconto de lo que ha sucedido ayer. La economía hoy en día es una de las principales preocupaciones de los argentinos y es, creo yo, el principal motivo que explica por qué Javier Milei llega a la presidencia a pesar de todas las cosas que ha dicho, porque Javier Milei llega a la presidencia a pesar de haber dicho cosas que rompen con cuestiones que eran concebidas en la Argentina como un pacto social, como cuestiones que ya estaban saldadas, como deudas sociales saldadas. Hablo de cuestiones vinculadas a la última dictadura militar argentina, que tanto Javier Milei como su vicepresidenta no condenan, de hecho Javier Milei habla de excesos y no de un genocidio. Su vicepresidenta ayer se quejó por las pintadas respecto a los desaparecidos que había en la escuela donde votó. Es una escuela donde desaparecieron a una persona, por eso hay pintadas de ese tipo, y ella dijo que las pintadas ahí eran tan desubicadas como pintar a un dinosaurio Barney en un cementerio. Hacen ese tipo de comentarios, pero hoy a la gente lo que más le importa es la economía, por eso hago hincapié en por qué es tan importante para los argentinos saber quién va a ser el ministro. Una de las cosas que ha, bueno, ya no prometido sino enfatizado en algunos casos a los gritos, es la dolarización, y una cosa es decirlo y otra es llevarlo a la práctica. El asunto no es tan fácil como a partir de mañana se usa el dólar y se deja el peso. La primera reacción de las bolsas ha sido positiva, pero tú puedes completar la frase, lo que quieras decirme de cómo están viendo las cosas los operadores financieros. Mira, acá en la Argentina hay una buena noticia, entre comillas, y es que hoy es feriado en la Argentina, con lo cual todavía no vimos las reacciones de los mercados locales. Fue muy debatido el tema del feriado, porque todo el mundo decía hay que cambiarlo, porque mucha gente no va a ir a votar por ser fin de semana largo. Finalmente, con el transcurrir de las horas, que mucha gente terminó yendo a votar, y eso no afectó a la participación electoral, muchos economistas ayer a la noche lo que me decían es menos mal que fue feriado, porque esto podría haberse llegado a disparar, por ejemplo, el dólar, que es uno de nuestros grandes problemas. Acordate, Pedro, que acá en Argentina tenemos decenas de tipos de dólares, porque no tenemos solamente el dólar oficial y el dólar paralelo, tenemos varios tipos de cambio que el mismo gobierno ha establecido para que distintos espacios económicos puedan liquidar sus saldos. Tienes el dólar soja, el dólar para distintos tipos de mercado, para que puedan hacer la liquidación justamente de lo que es su espacio comercial. Hoy los economistas decían menos mal que hoy es feriado, así que la verdad la gran duda está en qué va a suceder mañana, que es el primer día hábil que hay con un nuevo presidente electo. Respecto a la dolarización, sí, Javier Milei la prometió durante toda su campaña. Después en algún momento no se echó para atrás porque es algo que él sigue prometiendo, pero sí le bajó un poco la vara porque dijo, bueno, es algo que hay que hacer con tiempo, es para una segunda generación. Pero sí, de todas formas, hoy ya salió a hablar respecto a algunas cuestiones que si bien no implican dolarización, sí implican un fuerte ajuste, como por ejemplo el hecho de llevar a cero las obras públicas. Las obras públicas en Argentina son muy importantes, por ejemplo, por muchos lugares que son un poco más inhóspitos en la Argentina y hay muchas rutas, etcétera, que se hacen a partir de obras públicas. Javier Milei lo que plantea es que eso se tiene que llevar a su modelo privado y hoy confirmó eso, que muchos esperaban que tal vez no lo dijera en su primer día como presidente electo, pero finalmente confirmó que quiere llevar a cero las obras públicas y ahí, bueno, es esperar a ver si algún privado quiere efectivamente hacerse cargo y si nadie se quiere hacer cargo hay que ver qué va a pasar efectivamente con esas obras públicas que están prometidas en la Argentina, ¿no? Y por lo pronto, hablando de hacerse cargo, una de las cosas que también ha generado mucha polémica tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, que es subsidiada por el Estado. Este año parece que le fue menos mal que en otros años y el gobierno le tiene que dar aproximadamente el equivalente a 200 millones de dólares, pero en cuestión de una docena de años creo que ha acumulado 8 mil millones de dólares de subsidios del gobierno. Y entonces dice Milei, bueno, vamos a hacer que se haga en cargo que pase a los empleados, que los empleados sean los que lleven adelante esto. Bueno, son sindicatos que con una tranquilidad absoluta pueden cerrar los dos principales aeropuertos de Argentina y bloquearla y generar un lío monumental. O sea que es como una catarata de desafío, ¿no? Totalmente. De hecho, lo de los sindicatos está muy bien lo que mencionas, Pedro, porque los sindicatos en la Argentina tienen mucho poder. Hay muchas cosas, no solo esto que vos mencionas de Aerolíneas Argentinas, muchas otras cosas que plantea Javier Milei, que yo no sé realmente cómo las va a poder hacer y no hablo solamente de los acuerdos que necesita en el Congreso para poder hacerlas, sino también por la fuerza de los sindicatos en la Argentina. Hablo de lo que quiere hacer respecto a las reformas laborales, a los despidos sin indemnización, por ejemplo. Hay muchísimas cuestiones que él plantea en su plataforma electoral y se va a encontrar definitivamente con el rechazo de los sindicatos que tienen mucha fuerza también en la calle. Y realmente, como vos decís, en el caso de Aerolíneas Argentinas, que pueden paralizar de verdad los aeropuertos. Y hoy Javier Milei volvió a plantear esto efectivamente, de que sean los empleados quienes la gestionan, pero él también lo plantea en un contexto de cielos abiertos, es decir, la posibilidad de que los empleados la gestionen, pero también abriendo el espacio a que vengan empresas internacionales. Muchos decían, bueno, claro, vas a hacer que Aerolíneas Argentina funcione como una cooperativa que se va a terminar muriendo en dos días en la competencia de compañías internacionales, ¿no? Va a ser una lucha despareja. Básicamente, a ver, lo que plantea el Estado argentino, el gobierno argentino actual, es que hoy pone subsidios porque la mirada corporativa que tiene es la de, no necesariamente tiene que ser algo que rinda, sino que asegure que se llegue a lugares que a veces son rutas más inhóspitas, porque comercialmente no sirven, pero que sí asegura que todos los argentinos puedan tener una forma de viajar hacia rutas que no son comerciales, pero que, bueno, te aseguran eso, poder viajar. Ahí son dos miradas de país que realmente, digo, bueno, los argentinos, qué sé yo, han votado. Son dos miradas de país que están muy, realmente hay una grieta en ese sentido. Están muy dispares y, de hecho, y esto te lo cuento como dato color, yo hoy iba caminando, hablaba con amigos, con colegas, y hoy en la Argentina vos ves dos cosas muy diferentes. No hay un punto medio hoy en la Argentina. Hoy vos tenés a personas que están felices, que ayer salieron a celebrar a las calles, a los bocinazos, y tenés personas que literalmente me contaban, yo ayer llegué a mi casa y me enterré en mi casa a llorar. Porque lo que siento es que estamos, pero de verdad, porque me decían ellos, siento que estamos en los márgenes de la democracia. ¿Por qué? Porque los discursos que plantea Javier Milei y Victoria Villarueva, su vicepresidenta, tienen que ver con reivindicar cosas que todavía sangran en la historia argentina, vinculado, reitero, a la última dictadura militar, cuestiones que creíamos que tal vez estaban saldadas y que con estos discursos, bueno, se vuelven a abrir esas heridas, se vuelven a replantear, se vuelven a debatir. Entonces hay mucha gente que también está dolida con eso. Con lo cual hoy en la Argentina no hay un punto medio. Realmente hay una grieta que ya no es la misma grieta que había antes, que era la de kirchnerismo-macrismo. Hoy es otra cosa. Se está abriendo un nuevo mapa electoral que todavía no terminamos de entender muy bien. Será por eso incertidumbre. Me quedo con esa palabra que utilizaron ustedes en el informe que estaba muy bien armado. Tendremos que ir descubriendo en el camino a ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Y cuál es ese nuevo mapa y cómo va a ir decantando. No te salvas de que nos ayudes a recorrer ese mapa para que aquí también podamos ir entendiendo un poquito cómo se dan las cosas. Muchísimas gracias, Agustina. Será un placer. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Igualmente allí está Agustina Girón, nuestra colega de LN+, la parte digital allí de la Nación de Argentina. Vámonos a un paréntesis. Vámonos a un paréntesis porque tengo mucho para compartir con datos muy impresionantes de cosas que aseguran las Fuerzas Armadas de Israel han encontrado en el principal hospital de la Franja de Gaza.